Hola amigos de Takupress.pe, cerramos el 2019 con el capítulo 40 de Clear Car. Si ya vieron nuestro anterior video saben que el capítulo 40 de CarCaptor Sakura Clear Car fue un gran regalo para todos. Recuerden que pueden leer esta historia en el canal oficial recientemente estrenado de Clamp que incluye una traducción al español totalmente gratis. Este fue un sueño hecho realidad para los fans y está en nosotros que este tipo de sorpresas sean más frecuentes. Por eso por favor no compartan las imágenes completas por separado sino el enlace del video y así ayudemos a que la versión en español tenga la mayor cantidad de reproducciones en YouTube. Como varios de ustedes ya me comentaron en el anterior video que ya leyeron el capítulo entonces hagamos un resumen mucho más corto. En las primeras escenas vemos momentos muy lindos entre Sakura y Tomoyo y luego algo muy romántico entre Sakura y Shaora. Y en su casa Sakura le cuenta a su papá que han invitado a los padres de familia a una visita en clase y nunca había visto a Fujitaka tan contento que hasta su alegría es contagiosa. En la casa de Akiho de Arial tenemos voluntariamente a Kaito que se ofrece a ir a esta clase especial. Llega el sábado y tenemos a Sonomi y Fujitaka muy emocionados por la clase de música. Justo cuando comienzan a cantar llega Kaito el tardón y luego en el descanso Akiho se presenta a Sonomi y Fujitaka. Mientras tanto Kaito los observaba desde un árbol porque él había llegado para conocer a alguien y parece que esa persona es Fujitaka. Por cierto, Kaito está al tanto de que Fujitaka es la otra reencarnación del mago Klaue pero también nos deja entender de que el mayor poder mágico fue heredado por Arial. Si fuera de otro modo, Fujitaka podría ser capaz de detener esa magia tabú que está queriendo hacer. Pero cuando Kaito anuncia que va a ser de las suyas, aparece una invitada más. Es Nadejko. Ante los ojos sorprendidos de Kaito aparece el fantasma de Nadejko y aquí acaba el capítulo 40 de Clear Card. ¿Qué querrá decirle la mamá de Sakura a Kaito? Así cerramos entonces el resumen y ahora pasemos al análisis. La primera parte, ya saben, son escenas muy lindas entre Sakura, Tomoyo y Shaoran pero lo revelador viene cuando llega la visita al colegio. Un dato importante que debía confirmarse de la boca de la misma Kijo era que sus padres fallecieron. Incluso ella no los pudo conocer porque estaba muy pequeña así que creo que podemos ir descartando algunas teorías sobre la verdadera identidad de Akiho y esto nos dejaría en claro que la madre de Akiho, amiga de Nadejko, es otro Gasparín. Es otro fantasmita que está por allí dando vueltas. Y pues Akiho no sabe a quién se parece cuando Sakura se lo pregunta. Un poquito cruel Sakura quizás al hacer la pregunta. Y además Akiho nos comenta que los familiares de su clan no han dado mucho la cara. Entonces hasta ahora Sakura sería la primera a la que se parece y quizás demasiado. Y bueno, para ampliar sobre este tema recuerden visitar el video sobre quién es Akiho Shinomoto en el canal de Otaku Press. Otra curiosidad es que Kaito, como bien saben, llegó tarde y probablemente lo hizo para hacerse notar y para asegurarse que quien buscaba iba a estar allí. Kaito quería conocer a Fujitaka y hablando de Fujitaka tenemos una pequeña diferencia en la traducción del inglés y la del español. En español nos dejan entender que otro y por el artículo sería Ariel fue quien heredó la mayor parte de la magia y además ve a Fujitaka como un recipiente pero cree que el suyo es mucho más grande. En inglés dice literalmente que él, refiriéndose a Fujitaka, es el recipiente más grande y que por eso Sakura heredó el poder de Chloe. Estos cambios en la traducción por lo menos nos haría concluir que Fujitaka no tiene casi nada de poder mágico y esto podría hacernos confundir un poco porque en el tomo 11 del manga clásico Sakura reparte el poder de Chloe entre Ariel y su papá. De hecho sería gracias a eso que Fujitaka puede ver a Nadeshiko, ya saben, en modo fantasmal lo que significaría que le dio solo un poquitito de poder para que pudiera hacer eso o que hasta el momento esa magia está dormida y no se ha revelado su poder. Vamos allí buscando teorías sobre eso. Ahora, si me preguntan por qué Sakura es tan poderosa, podría ser sí por su padre o quizás por su madre o por la combinación de ambos, pero creo que en este momento daría realmente lo mismo si le damos crédito a uno o le damos crédito al otro porque igual Sakura ya es más poderosa que el mismo mago Chloe. Y es por eso que Kaito quiere que Sakura cree una carta para luego activar su magia prohibida. Otra cosita es que por allí me escribieron qué pasará con el anime. Y es que sí tenemos un pequeñín dilema en este tema. Varios de nosotros queríamos ser testigos del reencuentro entre Nadeshiko y Fujitaka cuando concluye el manga clásico de Car Captor Sakura. Y en el anime nunca pasó. Además, en Clear Car han ocultado todas las señales donde Fujitaka reconoce que puede ver a Nadeshiko y lo más probable es que se mantenga esa tendencia. Es decir, que en el anime Fujitaka no tenga ni un poquito de poder y que esta escena probablemente no sea considerada. Y si se incluye sería un gran reto para el director del anime. ¿Qué creen ustedes? ¿Podremos por fin recuperar esta parte de la historia en el anime? Ojalá que tengamos muy buenas noticias para el 2020. Y cerrando esta primera parte, creo que otra conclusión es que ya queda un poquito más claro por qué Ariel envió el sello del mago Chloe a Kero por teléfono, ya que posiblemente Kaito pensara de que alguien relacionado a Chloe podría interferir. Igual la explicación podría ser mucho más extensa, así que habría que esperar un poquito más para confirmarlo. Lo otro que sí me deja pensando es el tema este del recipiente. Me pregunto si Fujitaka también podría convertirse en un recipiente de magia como Akiho. Y esperemos que Kaito no tenga planes malvados para el papá de Sakura. Aún no ha tenido contacto con él, pero es posible que tenga ganas de hacerlo y seguro que también está en sus planes conocer a Touya, que sigue escondiéndonos qué tipo de poder mágico tiene. Con esta visita creo que Kaito ha descartado que Fujitaka pueda ser peligroso y quizás lo que quería era descubrir si la protección de la casa de Sakura fue puesta por él o no. Esto recuerden lo mencionó Kaito algunos capítulos atrás y es posible que Inadeshko esté detrás de todo eso. Y hablando de la reina de Roma, en la siguiente escena tenemos el encuentro más épico de Clear Card. Me hizo acordar mucho al encuentro entre Ariel y Nadeshko en un árbol y en esa oportunidad Nadeshko le sonrió a Ariel y bueno, él también le respondió con una sonrisa. Pero aquí tenemos a Nadeshko con una cara mucho más seria que se me ocurren infinitos memes para adivinar qué reacción tendrá. Yo creo que le hará una advertencia y posiblemente tengamos algo de información sobre el pasado de Nadeshko o del mismo Kaito. ¿Qué piensan ustedes? Realmente estoy confiada de que este manga tiene muchísimo futuro, mucho potencial, sobre todo porque Nadeshko guarda muchos misterios y por supuesto también la madre de Akiho. Así que con la esperanza de conocerlos, estoy segura que Clear Card seguirá sorprendiéndonos durante el próximo año. Y antes que me olvide, admiremos de nuevo la portada de la edición de este mes. Tenemos a Shaoran y a Kaito que se está haciendo difícil odiar, aunque obviamente no le gana a nuestro ilegal Shaoran, pero lo que me sorprende mucho es el renovado traje de Shaoran con el verde y dorado y con un corte similar al tradicional, pero creo mucho más elegante. Ya estoy soñando con el momento en el que lo veamos en la serie. Luego tenemos a Kaito y esta es creo la primera vez que lo vemos con este traje. Por favor, por allí traten de recordar conmigo. Si es así, yo creo que veremos este atuento nuevamente. Al báculo ya lo habíamos visto. Clam tiene muy buena imaginación para los báculos. Y este traje es completamente diferente al oscuro del clan de magos de Europa. Y por ahora solo nos queda especular si es que Celes tiene algo que ver con este tema. Ya saben que en Tsubasa Reservor Chronicle tenemos a Fai con el mismo título D, que implica un rango bastante alto que básicamente sirve para presumir su nivel, pero no sabemos aún si hay alguna relación entre ambos. El tiempo no necesariamente sería el mismo, pero aquí abajito espero sus teorías y recuerden visitar la lista de videos sobre Tsubasa Chronicle. El siguiente capítulo de Clear Card sale a inicios de febrero, o sea, a fines de mes de enero para nuestro lado del mundo. Pero bueno amigos, este fue el último video del 2019 y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme en este año y espero que estén conmigo durante el 2020. Por favor vayan a revisar todas las noticias de Clamp en el video anterior y pasen muy muy lindas fiestas de fin de año. También pueden dejar por aquí abajito sus teorías sobre el capítulo y no se vayan sin suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita.